Así nos alimentamos nosotros. Esto es lo que no vio de la troca. Esto es lo que no vio de la troca. Después me extorsiona. Para que vean como termina la troca. Esta bueno de troca. Mejor que el de Miami. Es diferente. Que estomacal. Lo que pasa es que la troca es cubana. No se conoce troca en Miami. Si, pero ahora de San Diego tiene café, tiene ron, vaya. En Cuba le hubieran dicho guafarina. Toma chocolate. Paga lo que debe. Toma chocolate. Paga lo que debe. Paga lo que debe. Y lo único serio aquí es Tony de Andraves. No me lo creyeron verdad. No me lo creyeron verdad. No me lo creyeron verdad. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Qué mal! Muy bueno. Y mejor fue el final. Muy bueno. ¿Por qué el final? Que no pagamos. ¿Por qué? Porque fue free. ¡Gracias por ver el final! ¡Gracias!